Muy buenas chavales, empezamos otro capítulo más de Third Age con una batalla ya contra estos bandidos en toca pelotas Y nada, vamos a lucharla evidentemente Yo creo que voy a acabar luchando todas las batallas, bueno, para eliminar enemigos es lo mejor Y no sé, me parece lo más sano Porque si no, vamos a tardar mucho en eliminar tropas y enemigos Pfff, tarda demasiado A ver, vamos a explicar, desplegar ya Arqueros Orientados bien, hostigadores, perfecto Ah, es nuestro líder, mierda Vale, vamos allá Joder, menudo sitio, colega Para los arqueros, perfecto, eso sí ¿Por dónde van a subir? Menuda carretera, ¿no? Más chula Por ahí van a ir de lujo, los caballos Estos van por aquí, ¿o qué? Igual van por esta zona Y estos, ah, rodeando por ahí, vale, vale, vale Vamos a dejar que los arqueros hagan su trabajo Bien, muy bien Oye, oye, oye Es que no sé, se me hace más raro que no mueran estos tíos o unos cracks Mierda Eran unos cracks Nos vengamos ahora, no pasa nada Ea Amplear Que jeromeo Toma, son buenos estos bandidos malditos Bastante buenos Malos contra los arqueros Pero buenos en general Vamos a hacer una cosa Hostia, me quedan en estos ¿Se rinden? Tienen poca moral, eso es bueno Vamos a hacer esto O sea, rodearles Para no tener fuego amigo Por lo general Eh, no No te cargues a mi estandarte, cabrón Vamos a mover Oh, que fácil Ahí Y ahí Me día Al T6 Y eso Saca el volumen Bueno, el volumen Saca el sonido directamente Así que Ya sabéis por qué Ahora no habéis escuchado nada Bueno Velocidad por 6 Y a perseguir como unos fanáticos Ea Voy a darle uno por uno Por si acaso Que parece que no me están haciendo mucho caso A ver ¿Podéis o no podéis? Bueno, son rebeldes Realmente salen del mapa Pero Es experiencia gratis La verdad es que No hacerlo ¿Por qué no? Venga, venga Y sumando Y sumando No llegan No, ¿qué haces? Venga ¿Puedes matar a uno? Matar a alguno Sí, 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 sí No, arqueros La madre que los parió Madre mía Bueno, en fin Unos rebeldes molestando menos Que es algo A ver A ver A ver qué pasa con el ejército Este De Rohan Que tenemos cerca de Isengar A ver qué pasa con él ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Espero que se quedan ahí O que se vayan Porque no creo que lleguen A este ejército Espero que no Por lo menos Por lo menos Espero que no Estamos Y yo estoy en guerra Con estos tíos Porque tiene aquí Un Un pueblo Que me encantaría tener Vamos a mirarlo No No estamos en guerra Un diplomático Estaría bien tenerlo Vamos a ir con Grima Vale Ya la han movido Ficha Este ejército No sé dónde llevarlo Voy a dejarlo ahí En la frontera Y listo Estamos bastante bien De dinero Me gusta Creciendo la población Bastante rápido Lo máximo posible Realmente Y bien Funcionando bien Bueno Rohan no me la ha liado Gracias a Dios Y Supongo Por esa atalaya Taponada O más bien dicho Tapada Está ahí Su ejército A ver Son 39 Por Dios No pueden seguir vivos La madre Que Como lo odio Lo malo Lo malo de este juego Es que hay que jugar Todas las batallas Si quieres que te salga bien Si no Es una putada En serio A ver Listo Yo no estoy haciendo dinero aquí ¿Qué pasa? Vamos a ver Que gastos tengo Uh Mucho ejército Ah no La construcción De siguiente edificio Vale Ya decía yo Oh no Uh Eso duele Y además Por los dos La Uh Esta batalla No sé yo Si la ganaré Realmente No lo creo Madre mía Menuda batalla Nos queda Que bonita Esta imagen ¿No? Me gusta Me gusta mucho Supongo que vendrán De allí Ellos Realmente tienen Que venir de allí Pero si vienen De su De su zona Por mi mejor Yo no me voy a quejar Vamos a empezar ya Joder Mierda Vienen por nuestra parte Vamos a Conquistar esta Esta ribera Muy rápido Muy a lo basto Si Va a ser Muy muy a lo basto Spoiler Porque Estos de acá Vienen Rápido 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 Joder La verdad Podían Tomarse un poco De tiempo libre Y nada Necesito tomar Esta El otro lado Lo necesito tomar Ya Además tienen arqueros Otro motivo más Para tomarlo ya Voy a tener muchas bajas Lo sé No tengo lanceros Por casualidad No padre Oye Mis arqueros Que tal Vale Venga rápido La batalla ¡Vamos a ver que retrocedan a estos tíos que están muy, muy, muy en el combate! A ver si mueren todos estos caballos de una vez. Podemos seguir avanzando rápido. Vamos a ver esto en general. Vamos, vamos avanzando. Y ya están, están muy mal ya. A ver, a lo basto entonces. Vale, bien, muy bien. Y aún no empezó la batalla de verdad, así que no cantéis victoria. A ver, vamos a perseguir a estos. Solo voy a coger a estos para perseguir. Y una, por si acaso se vuelve a poner bien. En general todo motivadísimo ahí. Bueno, no llegamos, está claro. Vamos a adelantar la tropa. Así. ¿Qué hacéis, hombre? Obedeced un poco. ¿Quién ataca? Hombre, este caballo ahí... Me va a quedar sin flechas. No ataques a esos, mierda. Joder, vaya mal gasto de flechas, Dios mío. Venga, corred, por favor. No creo que gane, aún así. Pero bueno. No os estáis equivocando de lado, señor ejército enemigo. Yo juraría que sí. Ahora, vosotros veréis. A ver si me ha sido cargarme alguno mientras están ahí haciendo el tonto. A la segunda unidad, para que le dé también a la primera y a la tercera. Desde ahí. No os acerquéis más. Perfecto. Perfecto. Sí. No ataco a sus arqueros ni nada por el estilo. A su caballería. ¿Qué pasa aquí? No lo sé. Yo creo que hay una rareza de configuración. Que piensan que sus enemigos deberían estar aquí. O algo así. Porque claro, empezamos aquí. Y la IA no da para más. Supongo que es algo por el estilo. Bueno. Pues ese fallo de la IA vamos a aprovecharlo todo lo posible, ¿no? ¿No os parece? Ey, 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 ya, 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 ya. No valen para otra cosa que para tirar lanzas. Si puedo, aunque tenga muchas bajas, me sirve. Así que no pasa nada. Oye, ¿qué arqueros me están dando? ¿Son de la caballería? No. ¿Por qué no los veo? Deberían poder verlos si están disparando. Vale. Siguientes. Vale, vamos allá. Voy a atacar a los siguientes. Desde ahí, desde cerca. Vale, mejor. Sí que están como... No estarán bugueados cuando... Porque atacarán bien, pero cuando tengan todas las tropas aquí... Pero sí que están un poco mal. Pero sí que están un poco mal. Bueno, los estoy menguando bastante la caballería. Eso me alegra. Y estos son... Estos son de los buenos, ¿no? Sí. Sí. Estos son de los... Uh, guardián personal. Lo que daría por poder darles a esos. Pero no. Va a ser que no. Oye. Creo que gastaron todas sus flechas, al parecer. Vamos a atacar. Berserkers ir delante. Anda. Mi general va detrás. Sí. No, está a su bola. No parece que quiera. Eh, no os carréis a mis adversarios, cabrones. Muérete. Jódete. Sí, están un poco buggeados, me parece a mí. Un poco de más. Pero bueno. Mejor. Ya que queréis que os diga. Bueno, igual se desbuggean ahora. Por hablar. No. Va a ser que no. Pues nada. Un fallo. De la ya. Que estamos aprovechando. No por ser cabrones, sino por ser inteligentes. Y bueno. Vamos a disfrutar de la batalla. Que podemos perder ahí. Aún así. No sé si me entendéis. No sé si me entendéis. Ves ver si. Hoy solo nos quedan 19. Ya que putada. Están haciendo un muy buen trabajo. Si os. Vamos a ir a por. A por estos. Si continuemos así, vamos a derrotar el enemigo. Los teléfonos aparecen de recuperar la mano superior. El fin parece casi certaine. Pues ahora sí que podemos perder tranquilamente y de eso... No, la verdad es que vamos a perder... Joder. Vale, perdón. Seguramente sea por el número de unidades que tienen ellos por lo que perdemos. Pero bueno, en fin. Si no se hubieran rendido... Esto sería una victoria, seguro. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver a los berserkes. Están dando caña que da gusto. Toma. Yo les pondría más ataque aún. Venga, atacar aquí. Vamos a la caballería contra los berserkes. Son buenos, la verdad. Contra todo, pero... Yo creo que los caballos... Son buenos contra los berserkes. Ah, ahora... Ahora os reagrupáis, ¿no? Ahora. Estáis de coña. Tenéis que estar de coña. No merece la pena. Uh, ya anda. Esto también. Ahora ya da igual. Vamos a mirar a este héroe. No me lo tapéis, hombre. Ah, ya murió. Mierda. Seguro que lo hicieron bien. Nada. Que huyan. ¿Qué coño hacéis, tíos? Joder, macho. Es que... Joder, lo que hay que ver, tío. Nada. A ver si nos cargamos a su general. Mira, como os volváis a re... ¡Qué dios! Joder, lo han matado. ¿Qué os pondré aquí? Ay, la leche. Nada, mirad. Una batalla más rara, dios mío. Bueno... Con suerte no tendrán suficiente ejército como para motivarse y atacar Rohan. Pero bueno... Nunca se sabe. Qué batalla más rara, dios mío. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Vale. Han regresado. No, Fangor, no. No... Mierda. Están atacando el campo. Puñetas. Pues nada, hemos perdido Fangor. Ya recuperaremos. Puñetas. En Isengar tampoco tengo demasiado ejército. No. Y ellos están recibiendo de refuerzos. ¡Ay, dios mío! Que puede que perdamos Isengar. Ya os lo puedo decir. Puede que perdamos Isengar. Y la verdad es que no me parecería nada raro viendo el panorama. Por una vez. Madrecita querida. Todos ejércitos. Esto no me lo esperaba. Para nada. Do... ¡Ah! ¿Doble turno? Venga, te jodes. No me puedo creer. Necesito refuerzos. Tal que ya. ¡Misernoth! ¡Orgh! ¡Hemos completado un adjunto! Si sabéis rezar... Rezar. Por favor. Por favor, por favor, no ataquéis. ¡Uff! Madrecita. Como estoy sufriendo, eh. Han cogido uno de los ejércitos y se lo llevan para dunear. Bien, bien, bien. Me parece bien. En dunear va a llegar el otro ejército, así que por mí perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Arqueros renovados. Hostigadores, ¿de cuántos son? 250. Vamos a... Recomponerlos y punto. ¡Uff! Esto está difícil. ¡Vamos! Esto es 40... Esto es 69... Y listo. Bueno, tenemos un buen ejército. Yo creo que con ese ejército no nos... No nos conquistan esa... Esa ciudad. No creo. En principio no creo. Ahora, a ver lo que pasa. Que nunca se... ¡Oh, qué! Espía. Espía, joder. Pensaba que eran trolls o algo por el estilo. Yo ya estaba todo feliz. Bueno, han dividido su ejército y eso... Es un alivio muy grande. Vamos a pasar al siguiente capítulo. A ver, a ver qué nos depara. Ahí está caer Andros. Tengo que pedirle derechos de comercio a Gondor. Que no sé yo si nos lo soltará. La verdad. Pero nunca se sabe. Anda, creo que Gondor ha perdido ahí. Ah, no. Ha ganado. Se ha vengado. Sí, señor. Me lo ha dejado delante de mi mercater. Bueno, mercader. De Grima. De mi diplomático. Mola. Mola mucho, la verdad. Está muy chulo Gondor. Estas tropas son las que más me gustan. Está muy, muy guay. Venga, derechos de comercio. Decir que sí, anda. Chachi. Formación del mapa. ¡Venga ya! Te molaba. ¡Sí! Dos uniones de arqueros, Uruhai. De los pros. Bueno, pros, entre comillas. Mejor que estos son. Bueno. Eso es mejor que esos. Tampoco tanto. Eso sí, tienen moral buena y eso se agradece. Porque... Esto es moral buena una mierda. Esto no tiene moral buena. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Valista. Creador de Wargos. Voy a hacer también aquí el Creador de Wargos, me parece a mí. Y... ¿Qué ponemos? A mejorar. Infantería. Arqueros. Vale, todo. Hala. Así queda. Tenemos que llevar ahí un buen ejército. ¡No! No, 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 no. No os puedo permitir pasar. Ahora, la verdad es que... Lo que pasa es que no tengo infantería. Solo tengo estos cuatro. Pero... Para aguantarles en el río. Pero tengo muchos arqueros que les podría hacer mucho daño. ¿Cuál es? Déjame ver. Guardia de Orthanc, ¿no? Vamos a ver. Sí. Tienen lanzas. Pues vamos a hacerles una buena liada a los... Señoritos Rohan. Los señoritos de Rohan. Tienen arqueros. Pero tampoco mucho. Ataco yo. Ese es el fallo. No, 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 no. No quiero que ataquen ellos. O debería atacar, sí, voy a atacar. Pero eso va a ser en el siguiente capítulo. Igual que esta batalla que también será en el siguiente capítulo. Lo cual probablemente bastante en el siguiente capítulo, ¿no? Y sí, voy a dejarlo aquí y en el siguiente capítulo veremos... Estos dos ejércitos peleando contra mí. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente.